Vamos a escuchar la sesión de Pablo Londra. Personalmente, lo considero un capo, máximo, como todo el mundo, el que diga que no lo ve, está re dolido. La sesión. Uy, estoy saliendo gilada. El nuevo tema de Pablo. Perdón, perdón. Vamos a ver qué onda el tema de Pablo después de tres años, amigo. Bien ahí, bien ahí, amigo. Datos de color, ¿ustedes alguna vez se pusieron a pensar que Pablo con el único que tiene tema en la escena es con el frixen? Eso es muy loco. Bueno, a ver, Pablo Londra plan A. 13 millones de visitas, hace 6 horas, totalmente en pija. Uf, 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 arrancó con todas. Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Amigos, este tema lo produjo Hot Plung Con los productores que hice mi último tema Con los cordobeses, solo nos nazis, amigo. Ema, cuando fui ahí a Córdoba a grabar con el frijo Me habían mostrado unos pares de temas No sé si me habían mostrado este, la verdad. No me acuerdo qué me habían mostrado. Estaba re en pedo. Pero nazis, un saludo ahí a los vagos de Hot Plung Que empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Nada, amigo, me parece verlo Los videos de Paulo siempre fueron buenardo O sea, el vaguito es muy facha Y canta muy piola, amigo, no sé Ego Amigos, o sea, estoy muy sorprendido Por el tema O sea, yo la verdad que pensé Que iba a ser un tema Corte hablando, no sé O insinuando algo De lo que le pasó estos años O qué sé yo Y es como para una guacha Por lo que veo, la letra Como que es full Totalmente desentendido Todo el albif Y todo lo que pasó Pum, tema para la guacha Corta Y con un Con un Un beat medio rockero Medio punk Medio flashero, ¿no? Está piola Está muy cheto En esa noche Es cuando fumo y bebo Parece que soy un zombi Ando medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puerto? Si voy primero O voy tercero O voy tercero Todo muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu planta No el tercero Pero estamos lejos Te sentí lo mismo Siempre lo mismo Esperaba Ser el primero Tu planta Amigo, que un piola La sequer Como que estoy re Digo, que piola Que el vallito Allá vuelto a sacar música Amigo, viene ahí Siento que todo el país Estaba esperando este momento Durante años y llegó Aparte, vos lo veis Un guachín, Paulo Todavía, ¿entendés? O sea, parece Está igual que Condenó para el millón ¿Entendés? Parece más pendejo todavía Está loco Digo guachín en el buen sentido De que es chiquitito De que es chico Va, tiene mi edad O sea, es joven No el tercero Pero estamos lejos Te sentí lo mismo Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Es siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir O sea, es que es chico era nazi, pero no lo iba a hacer sin decir Big Lía.